Y con sabor a salidero, pero con J.M. Musical Esa viejosa sí que sabe bailar, esa viejosa sí que sabe gozar Esa viejosa sí que sabe bailar, esa viejosa sí que sabe gozar Y con sabor carocho, de Veracruz para el mundo Pero con J.M. Musical Esa viejosa sí que sabe bailar, esa viejosa sí que sabe bailar Esa viejosa sí que sabe bailar, esa viejosa sí que sabe gozar Baila que baila sin temor, mueve que mueve con sabor Y yo cantando con amor, pa' que tú bailes con sabor Baila que baila sin temor, mueve que mueve con sabor Y yo cantando con amor, pa' que tú bailes con sabor Esa viejosa sí que sabe bailar, esa viejosa sí que sabe bailar Esa viejosa sí que sabe bailar, esa viejosa sí que sabe gozar Esa viejosa sí que sabe bailar, 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 esa viejosa sí que sabe bailar,